Ahora vamos a cambiar de tema, tenemos un invitado en vivo, junto a mi compañero Esteban Marcelo. Muy bien, muchas gracias. Y hoy, para quienes hacemos periodismo, es un día muy especial. Hoy se cumplen 19 años, lamentablemente, del asesinato de José Luis Cabeza, ocurrido en la localidad de Pinamar. Y bueno, hemos querido para esta ocasión invitar a Marcelo Melo, un hombre que en ese momento trabajaba en el periodismo local, pero que además participó de algunas marchas, incluso creo que viajó a Pinamar. Marcelo, muy buenas noches, gracias por estar. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, sí, sí. Fueron días muy movilizantes y movidos para el periodismo local, incluso para toda la ciudadanía. Recuerdo que antes que se cumpla el mes del asesinato de José Luis Cabeza, hicimos una marcha muy grande acá en Mercedes, que participaron varios intendentes. Creo que estuvo, si mal no recuerdo, el intendente Julio Giosio, seguro. Aldo Aracin Vene, de San Andrés de Giles. Tony Delfino, que ya estaba en su hipacha. Había comprometido su visita el intendente de Luján, no recuerdo si estuvo. Y el de Chivicoy. Miguel Prince era uno. Miguel Prince era uno y el de Chivicoy, no recuerdo, pero sí se habían comprometido, pero no sé si finalmente vinieron o no. La verdad no lo recuerdo. Con movilizaciones realmente multitudinarias, con mucha participación popular. A partir de ahí nacieron unas movidas que hicimos a partir de los medios de prensa. Más que nada que los medios, los periodistas. Que eran jornadas de libertad de expresión, que vino toda la familia Cabeza a estar participando. Productores y periodistas de diferentes canales. Bueno, en fin, muchísima gente que estaba relacionada, el padre Farinello. Muchísima gente que estaba relacionada a la lucha por la libertad, a favor de los derechos humanos que estuvieron participando aquí en Mercedes. Y que fueron un centro, un epicentro de toda la zona del trabajo que se hizo para pedir esclarecimiento, verdad y justicia con respecto a este asesinato. Marcelo, vos fuiste uno de los tantos marcianos que también viajaron a Pinamar, una marcha importante. Sí, sí, sí. ¿Qué recordás de todo eso? Incluso creo que fueron en un minacom, en un colectivo. Fuimos en un colectivo. A mí lo que más me quedó marcado, más allá de haber estado participando, porque fuimos dos veces a Pinamar. En una fue una movilización muy grande que creo que fue al año, y después al segundo año, que estuvimos haciendo una vigilia en la ruta durante toda la noche y haber convivido durante todas esas horas, haber estado pasando con charlas, sobre todo con la familia, en el lugar del hecho y demás, fue realmente muy fuerte. Pero también fue muy interesante haber hecho este viaje con muchísimos mercedinos y el análisis que se hacía de lo que estaba sucediendo, el momento histórico que se vivía, y a la vez vivir situaciones tan chiquitas, pero a la vez importante de haber estado compartiendo esos momentos con otros mercedinos que, por ejemplo, no conocían el mar y que habíamos ido a la movilización y habíamos dejado los micros estacionados a la playa. Y cuando nos volvíamos veo a un reconocido mercedino ya fallecido en este momento, que miraba el mar y que me comentó que no conocía el mar y dice, mirá vos, gracias a José Luis, estoy conociendo el mar y quisimos bajar a todos del colectivo y que por lo menos se vayan a mojar los pies a la costa. Es un recuerdo realmente muy movilizante. ¿Qué significó para el periodismo, para el orden local, sobre todo, la muerte de cabeza? ¿Impactó de alguna manera? Sí, sí, sí. Fue realmente muy importante, como te decía antes. Creo que a partir de ahí hubo una verdadera unión de los periodistas en pos de varias reivindicaciones que se fueron dando después con el paso de los años. Hubo muchos cambios en esos momentos en el periodismo local y creo que lo más importante fue haberse unido. Se trabajaba muy cada medio, cada periodista de cada medio, cada cual para su puchero y en ese momento a partir de eso se hizo una unión bastante fuerte y se elaboraron varias cosas para los mercedinos. Uno recuerda, uno cuando habla de la muerte de José Luis Cabeza inmediatamente le viene a la mente la maldita policía. Sí. Dual, de Mene, tantas cosas. ¿Cómo lo manejaron a ese tema al momento con el tema de las situaciones policiales? ¿Impactó en el periodismo local? Sí, sí, sí. Me acuerdo. Aparte veíamos y nos llamaba la atención que durante las marchas había gente que no conocíamos que venían con cámaras filmadoras y nos filmaban. Incluso tuve la posibilidad de estar justamente en Capital Federal cuando murió Yabram, junto con Alfredo Arzamendi, que también falleció ya. Ese día habíamos arreglado ir a visitar a Gladys, a Norma, a Cabezas, porque estábamos queriendo hacer una página, trabajar en internet para empezar. En ese momento casi ni se usaba internet. Era empezar a hacer un trabajo en internet con el caso Cabezas. Y justo cuando estábamos por salir nos enteramos de lo que había sucedido con Yabram. Justo ese día la familia estaba invitada en el programa de Mirta Legrán. Los pasamos a buscar, me acuerdo que era un lío bárbaro con todos los medios. Estaban en la puerta de la Fundación Cabezas, que estaba sobre la avenida Corrientes. Y de ahí nos fuimos a la casa de la familia. Y la dureza con que se vivía en esos momentos y sobre todo estar ahí, en el lugar. Y vivirlo de primera mano fue realmente muy fuerte y ahora con el tiempo muy emocionante. Uno lo que ve es que años que pasan no se olvidan. La gente, obviamente los periodistas, pero mucha gente no se olvida de lo que pasó. Es difícil olvidarse. Porque creo que es una muestra de cosas que viene dándose en la historia argentina y que se viene repitiendo sobre la demostración cabal de las mafias enquistadas dentro del poder, que cada tantos años aparecen en la República Argentina. No es que aparecen, están siempre. Pero que aparecen por un caso u otro, por un asesinato o algún hecho fuerte, político o muerte, o que esté relacionado con toda la opinión pública. Y entonces es lógico que la gente lo recuerde porque fue algo muy emblemático para el momento. No nos olvidemos que a partir de ahí, Dualde era gobernador, fue candidato a presidente y perdió las elecciones. Exacto. ¿En qué año empezaste a hacer periodismo? 87. De ahí para acá, se fue cada vez haciendo más fácil hacer periodismo. Digo, veníamos de una dictadura muy fuerte. ¿Cómo lo viviste en el orden local? Difícil la pregunta. No, fue variando. ¿Para mejor? En ese momento fue mejorando hasta que creo que después, y viéndolo muy de afuera, no participando, creo que estos últimos años el periodismo ha caído muchísimo en nivel. Han empezado a jugar otras cuestiones que antes jugaban, siempre jugó el poder económico, el poder político en la independencia de los periodistas, en la forma de actuar de los periodistas, pero creo que últimamente se ensució, el periodismo se embarró los pies, se embarró totalmente, jugó y es el resultado de lo que hoy tenemos. Marcelo, ¿volverías a hacer periodismo? Sé que hoy por ahí no estás al tanto, has estado en la función pública, pero ¿volverías? Siempre dicen que los que han estado en el periodismo siempre tienen esas ganas de volver. Sí, sí, incluso cada tanto escribo cosas, me gusta escribir y muchas veces me da ganas de escribir sobre actualidad política, pero también hay cosas que me frenan que salgan publicadas y demás, pero sí, sí, claro, el periodismo siempre se lleva en la sangre y uno lo vive, el periodismo. No queríamos dejar de tener una opinión en relación a esta fecha tan especial, el fallecimiento del asesinato de José Luis Cabeza y bueno, nos parecía que vos has sido una persona que estuviste involucrada en el sentido de acompañar lo que fueron esas marchas y reivindicar lo que es el tema del periodismo, así que queremos agradecer. No, gracias a ustedes y no nos olvidemos. Hacemos una pausa, ya venimos con más actualidad aquí a la pantalla de Televisión Mercedes. ¡Gracias!